Un monumento, en el parque municipal de Forest Park, en San Luis, Missouri, ha sido objeto de controversia en las últimas semanas, por honrar a los veteranos de la guerra de secesión de 1861-1865. El monumento fue instalado en 1917 por las hijas de la Confederación de San Luis, y rinde honor al lado perdedor de la guerra, el bando que promulgaba y perpetuaba la institución de la esclavitud como modelo económico. Residentes pro-derecha, han defendido la estatua como un vínculo histórico a la ciudad, mientras que otros, ven el monumento como una ofensa, que atenta contra las sensibilidades raciales, y la unión cívica. La alcaldesa Lida Creuson ha prometido hacer algo al respecto de la estatua en Forest Park, no ha quedado claro si el monumento será destruido o reubicado. Para Diario Digital STL.com, Mónica Parlante, Noticiero Visual de San Luis, Missouri.